Tener voz y voto literalmente es lo que buscan los alumnos que desde temprano llegaron hasta las urnas para elegir así la Federación de Estudiantes de la sede Chillán de la Universidad del Bío Bío. Bueno, la importancia es que ya llevamos un año y medio sin federación y esta es una etapa importante del movimiento estudiantil, entonces sin federación en el fondo estamos como sin papá, sin que nadie nos represente dentro de la sociedad. En las elecciones compiten las listas Z bajo la consigna Simplemente Tú y la F, Con Fuerza Construyamos UVB, quienes postulan a formar la mesa directiva con los cargos de presidente, vicepresidente, secretario de Comunicaciones y secretario de Finanzas. Ojalá pudieran venir a votar porque es súper importante, porque llevamos un periodo muy largo sin federación y eso no nos ha permitido tener mucho mejor bienestar estudiantil y cosas que permiten que nosotros tengamos cosas dentro de la universidad. Claro, vengan a votar, es importante tener una federación. El proceso que comenzó este martes se desarrollará hasta el jueves 5, desde las 9 hasta las 16 horas y pueden llegar hasta las tres mesas constituidas en los campus La Castilla y Fernando May. Todos los alumnos regulares, con una identificación en mano, podrán votar y así obtener la representatividad que tanto buscan desde hace ya un año y medio.